Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hacer el desafío semanal de la serie 29 de la temporada de primavera tenemos que conducir el 1970 Ferrari 512S y para el segundo capítulo tenemos que conducir este auto por 8 km y para esto yo me voy a ir a la carretera más larga que tiene este juego y comenzamos a acelerar desde donde estaba mi cursor en el mapa solamente hay que seguir conduciendo hasta que nos den este capítulo por completado y para el número 3 tenemos que sacar una foto a nuestro auto y ya para el cuarto y último capítulo tendremos que alcanzar una velocidad de 322 km por hora con este auto y nuevamente nos regresamos hacia donde está esta carretera que tiene el juego que es la más larga y desde aquí vamos a empezar a acelerar y es así como hemos llegado ya al final de otro video yo me despido recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!